¿Qué tal familia? Yo soy Llampiero y Marcos Bedoya. Y queremos enviarle un gran saludo a nuestros amigos de Alianza Vallenata. En este momento nos encontramos promocionando nuestra canción Mi Ángel, canción de autoría de Llampiero y también en participación de mi compadre Marcos Bedoya. Una canción que habla sobre el deceso de la pérdida de mi esposa Laura Cristina Munoz Hidalgo, que va a descanso y habla de esos ángeles que tenemos en el cielo, que nos cuidan de lo más alto, al lado del Señor Jesucristo. Esta canción cuenta con más de 400 mil vistas en el canal de YouTube, en apenas un mes de promoción y hemos alcanzado unas grandes expectativas. Claro que sí, de verdad que para mí es un placer, es un honor poder trabajar al lado de Llampiero y poder mostrar esta preciosa canción que tiene el sello del sentimiento, el vallenato romántico, que es lo que venimos haciendo después de salir del Binomio de Oro de América a la Universidad del Vallenato, tanto mi compañero Llampiero como yo. Así que les invitamos a escuchar y a que se conecten con esta canción titulada Amián. Nos pueden conseguir en redes sociales como arroba Llampiero y arroba Marcos Bedoya Music, y ahí podrán ver toda la agenda que nos queda de año, que estaremos en la Feria Bucaramanga, en la Feria de Manizales, en la Feria de Cali, en los Carnavales de Barranquilla, que son este próximo trimestre que viene de este año. Así que Dios los bendiga, de parte de Llampiero y Marcos Bedoya. Dios les bendiga. Gracias.